¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi vida es para ti Viene bailando el caporal Fuerza, alegría y pasión Hay centralistas de corazón Mi vida es para ti La fuerza del caporal En todo nuestro Perú Siempre bailando por ti mamita Como el corazón La fuerza del caporal En todo nuestro Perú Siempre bailando por ti mamita Como el corazón Todos gozamos del caporal Ritmo alegre y sin igual Junto a los centros de gran pasión Lo mejor de mi nación Todos gozamos del caporal Ritmo alegre y sin igual Junto a los centros de gran pasión Lo mejor de mi nación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vienen bailando el caporal, fuerza, alegría y pasión Hay centralistas de corazón, mi vida es para ti Vienen bailando el caporal, fuerza, alegría y pasión Hay centralistas de corazón, mi vida es para ti La fuerza del caporal, en todo nuestro Perú Siempre bailando por ti, mamita, como el corazón La fuerza del caporal, en todo nuestro Perú Siempre bailando por ti, mamita, como el corazón Todos gozamos del caporal, ritmo, alegría y sin igual Junto a los centros de gran pasión, lo mejor de mi nación Todos gozamos del caporal, ritmo, alegría y sin igual Junto a los centros de gran pasión, lo mejor de mi nación Celta,欢�!? ¡Venla! 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 Gracias.